La felicidad me llegó de paso y paso a preguntar si es que ser feliz es bueno acaso. Todos la buscamos, todos la encontramos, será que la felicidad es buena acaso. La felicidad me llegó de paso, me dejó a su paso lo que quiero más y veo secarse muchas agonías y la vida mía ha vuelto a comenzar. Las penas del alma siempre son penas, no se puede entender pero siempre habrá agua clara y nueva. Recoge la buena, siempre existe opción, es como la canción. Si es bonita queda la pena del alma y la felicidad, que nunca me pasen de paso, yo la quiero más. Y veo secarse muchas agonías y la vida mía ha vuelto a comenzar. Ya está improvisando. 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 Ya está improvisando.